Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy Versayer y bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos a mi cocina, el día de hoy vamos a hacer algo que nunca he hecho en este canal y estuve emocionada y muy nerviosa por esto porque nunca he hecho una receta o más bien nunca he seguido una receta mostrándoles a ustedes obviamente. Pasa, resulta y acontece que hace una semana encontré en YouTube una receta de una YouTuber que en realidad yo también sigo, se llama The Costas Baker y a lo mejor la conocen donde enseñaba a hacer el Cloud Macchiato de Starbucks. Como ustedes sabrán el Cloud Macchiato es la bebida también que está como inspirada en Ariana Grande entonces pues esta bebida yo ya la probé, si no han visto mi reacción probándola, mi experiencia probando esta bebida se las dejo en la esquinita para que vayan a checar ese video que hice junto con mi amor, con mi amigo Josué Yair en ese video probamos la bebida esta de Starbucks y probamos también el otro Starbucks pero bueno, lo importante aquí es el Cloud Macchiato porque la verdad es que es un café bastante rico me gustó mucho, no es mi favorito pero está bastante rico y bueno en esta receta al parecer todo resulta ser bastante bastante fácil y la verdad es que yo soy muy mala en la cocina y para los postres siento que medio soy un poco buena pero no estoy tan segura de esto así que pues vamos a intentar seguir la receta el día de hoy esperemos me salga y la pondremos a prueba para ver si es que en verdad es tan fácil y si también es tan buena como dicen que sabe así que vamos a empezar, estoy muy emocionada vamos a necesitar claras de huevo pasteurizadas yo tengo estas, las encontré en el supermercado en Bodega Horrera está muy cerca de las cosas como refrigeradas está en donde está como la mantequilla y eso, yo ahí la encontré así que estas son las que vamos a utilizar no importa la marca, mientras sean de cajita para hacerlas manualmente en el video dicen que no es tan sencillo entonces es mejor comprar la cajita ya con las claras vamos a necesitar azúcar blanco, leche, esencia de vainilla y café tipo expresso el café creo que es como lo más sencillo que podemos hacer el café como normal con un poquito de agua y ya entonces, ay, estoy muy emocionada así que vamos a empezar a ver este tutorial ok, dice que hay que poner las claras y el azúcar así que bueno, yo tengo estas cucharitas con diferentes medidas esta es la más grande, es de 15 miligramos pero la voy a llenar entonces 4 veces para que sean los 60 que pide en las medidas de las claras estoy muy nerviosa porque nunca ni siquiera en mi vida he usado las claras o sea, ni siquiera sé como que se hace con estas cosas así que bueno, ahí vamos 1, 2, 3 y 4 ok, ahí se supone que ya son los 60 miligramos de claras de huevos ahora siguen las 2 cucharadas de azúcar así que vamos a poner aquí yo tengo mi azúcar utilizando botecitos, claro que sí a ver, aquí va una y dos ok, y ahora hay que batir así que voy a conectar la batidora que mi mamá amablemente nos prestó gracias madre y la vamos a empezar a batir cabe recalcar que me da mucho miedo la batidora o sea, electrodomésticos que me asustan y la batidora porque no sé pero bueno, vamos a tratar de hacer que esto funcione a ver ok, ahí está ay, que nervio está en bajito, así que porque esto me da tanto miedo ¿qué me pasa? ok hay que mantener una consistencia cremosa no sé qué tanto hay que batir esto pero vamos a batir hasta que se haga algo diferente es que está muy aguado ¿qué está pasando? vamos a echarle otro poquito más de claras ¿por qué no? es así para que agarre más ok, ya le vamos a poner más velocidad solo porque esto me está causando un poco de estrés que no se hace a ver ok, ya está agarrando ya está agarrando ya no está tan aguado hay que seguir batiendo ya me animé pensé que esto iba a fracasar pero ya es que no tanto ok, vamos a ver si ya quedó se supone que tienen que quedar como picos sí, sí quedan ¿sí se notan? creo que no se notan a ver sí, sí se notan miren, ahora sí ya tiene piquito nuestra mezcla entonces ahora sí vamos a quitar la batidora por un segundo la leche hay que agregarla lo que dice que son 80 mililitros entonces aquí vamos a hacer la cuenta para agregar los 15 30 45 60 75 y un poquitito más para que sean los 80 de leche y una cucharadita de vainilla bueno, de esencia de vainilla en realidad así que vamos a ponerla por acá ahí está y vamos a tener ahora que batirlo pero con una palita yo tengo esta palita así que vamos a batirlo dice que de forma envolvente procurando que no se baje mucho la mezcla o sea, la mía siento que todavía queda un poco aguadita pero ya no está tanto como la cuando empezamos creo que la voy a batir otro poco más sí, eso haré ok, intento número 2 vamos a volverlo a hacer vamos a poner primero las claras 1 2 3 4 y luego las 2 cucharadas de azúcar 1 media 2 ahí está ahora vamos a empezar a batir ya no le tengo tanto miedo así que lo voy a hacer a velocidad media 1 2 3 bueno, ya que tenemos así esto vamos a ponerle un tantitito de esencia de vainilla y 2 cucharadas de leche y con una palita lo vamos a envolver todo y ahora ahora sí vamos a servirlo según esto solamente hay que servirlo así le voy a poner la mitad un poquito más de la mitad ahí así y ahora le vamos a poner el café expreso que es café únicamente como nosotros normalmente lo prepararíamos el café soluble así que lo voy a preparar ahora se lo voy a poner encima solo así para que el café quede abajo y se supone que ya quedó así que vamos a probarlo ahora les voy a ser bien honesta no me convence lo esponjoso de las claras pero ya o sea mi brazo se iba a morir y se iba batiendo entonces bueno ya quedó el café aquí parece que quedó huele rico huele a café salud creo que solamente tomé espuma como aquella vez lo voy a revolver un poco a ver es que sí quedó cremoso pero en la no sé no sé si me gusta o no me gusta está dulce como me gusta eso es bueno pero no sé siento que debió haber quedado más espumoso pero ya no se batía más o sea ya no quedaba con otra consistencia solo se quedaba así me agrada el sabor está como rico honestamente trae otro de recordar el sabor del de starbucks pero no sé a este café le doy como un un 7 de 10 solo por eso porque las claras me parece que debieron haber quedado más esponjosas pero aún así esto o sea vean esta espuma vean esta espumita o sea si está bastante bastante espumoso si te gusta el café cremosito está muy bueno tal vez si lo hubiera batido manualmente pero no tenía batidora según yo sí tenía pero no la encontré me convence yo creo que sí pasa la prueba pero no sé como que le falta algo ¿saben? o sea sí está rico para hacer como un café casero un poco laboreoso por todo al lado de la batida y eso pero pasa la prueba para hacer café casero bastante bastante cremoso sí quedó no lo podría considerar tal vez como un cappuccino porque el cappuccino solo tiene espuma como arriba y este es como espuma pero cremosa y el café es bastante fácil de hacer o sea únicamente es como café con agua café soluble con agua y ya o sea el azúcar ya la tiene la cremita entonces lo apruebo pues nada amigos así es como quedó el café la verdad es que no me convence del todo o sea incluso ya hasta después porque lo dejé por un momento y me fui a limpiar los trastes y todo lo que ocupé y luego cuando lo volví a agarrar no sé como que siento que las claras obviamente se bajaron o sea por decirlo así se bajaron ya no quedaron tan esponjositas y eso ni siquiera habían quedado esponjosas pero ya después había mucho a huevo o sea si sabía mucho a las claras de huevo y muy poco al café quiero creer que a lo mejor el error fue que no lo supe batir con la batidora o que a lo mejor era necesario batirlas manualmente pero la verdad es que yo no encontré el batidor de globo entonces pues no se pudo hacer así que pues bueno estoy un poco decepcionada de esto pero les digo les puedo dar un 7 6 de 10 yo creo que le daré un 6 de 10 a este café o sea para hacer algo casero está padre pero si hubiera quedado un poco más esponjoso la espuma hubiera quedado increíble y pues nada tal vez en algún momento después lo volvamos a intentar a ver si es que ahora si nos queda darle una segunda oportunidad digo la receta obviamente todas las recetas de esta chica de Acosta's Bakery son increíbles en algunas que también he hecho me han quedado muy bien así que no voy a poner como es que tal vez la receta estaba mal o algo porque no o sea tal vez la que está tonta soy yo pero pues no sé tal vez en algún futuro vuelva a conseguir todos los ingredientes y la vuelva a intentar porque la verdad es que está muy rica o sea vale la pena intentarlo hacer en casa porque si pues no puedes salir como a comprarlo o a ir a tomarte uno a algún lugar pues lo puedes hacer en tu casa pero les digo le vamos a dar una oportunidad en algún futuro si quieren que lo haga déjenmelo aquí bajito en los comentarios para que con todo gusto yo haga todo de nuevo y bueno vamos a ver si en verdad la que está mal soy yo o qué está pasando vamos a intentarlo de una manera diferente voy a conseguir un batidor de globo y todo lo necesario para que esta vez no haya falla pero pues nada esto ha sido todo por este video espero que les haya gustado muchísimo así fue así dejar sus manitas arriba y sus bonitos comentarios suscríbete a mi canal si no las he hecho y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos mis redes de luz van a estar apareciendo aquí en la pantalla o en la cajita de descripción van a estar un link para que vayas y me sigas junto con los links de nuestro grupo de Whatsapp y de Facebook para que vayas y te unas el video original y el canal de la Costa's Bakery se los voy a dejar en una esquinita ya lo saben para que ahí lo puedan checar si ustedes intentan esta receta en casa por favor déjenmelo aquí bajito en los comentarios si es que lo hicieron déjenme una foto en las redes sociales y etiquétenme porque me encantaría saber si a ustedes si les quedó o solamente fue a mi pero pues nada yo les amo con todo mi corazón y nos vemos en otro video muy pronto bye Chau